vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá me encuentro todavía en el estudio b como podéis ver pero hoy es un día triste porque hemos llegado al final del análisis de la última colección de magic forajidos de cruce de tronos una colección especialmente larga en cuanto a análisis porque no solamente tenía todos sus colores como siempre es habitual sino que además tenía otras varias mini colecciones dentro de ella misma como eran el gran botín que ya vimos como eran los invitados especiales que ya vimos y como son las cartas que vamos a ver en el día de hoy llamadas últimas noticias estas últimas noticias que van a ser el último día de análisis por fin de esta colección son en total que os lo he dicho algún día y no se ha dicho el número exacto lo vamos a ver a continuación porque tengo una imagen aquí preparada para ello son exactamente estas cartas este número estos números que por aquí desde el número 1 con este simbolito de colección por cierto hasta la carta número 65 o sea que van a ser 65 cartas nuevas que llegan a magica arena pero todas ellas son reediciones de cartas que ya existían previamente vale y de hecho la mayoría de ellas de hecho ya existían incluso en magica arena por ejemplo el prime and command del cual hablaremos después carta número 31 de esta mini colección que aparece en los sobres normales de juego de forajitos de cruce de tronos ya apareció en el mystical archive o por ejemplo el primal might apareció en el core set 2021 o por ejemplo el fling apareció en jump start ahora veremos los nombres en español de todas estas cartas pero hay algunas cartas muy importantes de estas 65 como os digo 28 salen por primera vez en magica arena y por tanto es importante que lo sepamos esta lista de cartas no va a ser legal en estándar salvo que la carta ya fuese legal previamente en estándar no va a ser legal en estándar pero todas estas 65 cartas si van a ser legales en formato histórico y en formato intemporal por eso es importante que las veamos mucha gente me lo estaba comentando no lo hice con la colección anterior con asesinatos en la mansión carloff no repasé las cartas extras que había para histórico y para intemporal porque me parecieron demasiado residuales y poco importantes pero mucha gente me lo comentó y he dicho tengo que hacerlo para cada colección siempre que haya estas mini colecciones adicionales no así que estas 65 cartas de ellas 28 son nuevas completamente en magica arena por ejemplo sería el caso de mind break trap que nunca ha sido editada en magica arena veis aquí está el la gallita esta o la repulsa igual otra carta que nunca ha estado en magica arena y viene por fin a magica arena sin embargo otras como heartless pillage ya estaban en ixalan o el marder que ya estaba en m19 core set 2019 así que sin más dilación vamos a analizar estas 30 estas 28 cartas para ser exactos nuevas en magica arena y que por tanto pasan a formar parte de dos formatos muy queridos como son histórico e intemporal vamos a por ello comenzamos con la primera comenzamos con tumbar a los poderosos es un conjuro blanco de coste 5 a bueno por cierto diréis porque han sacado un mini set que se llama últimas noticias dentro de forajidos de cruce de tronos porque le han puesto un simbolito distinto pues una de las principales razones es para sacarte estas cartas con un nuevo estilo de carta completamente distinto y novedoso y especial como si fuesen un periódico antiguo del siglo 19 o algo por el estilo de principios del siglo 20 con una tipografía de esa época como si fuese un periódico básicamente de esa época y bueno se lo han sacado un poco de la manga simplemente para sacar este diseño especial de cartas para vender sobres para que la gente se vea más motivada para comprar cartas de esta colección así de sencillo no hay más explicación que esa bueno pues como os digo una vez aclarado el tema estético de las cartas que es bastante peculiar bastante llamativo tenemos un conjuro de coste 5 que dice destruye todas las criaturas con una fuerza mayor que la fuerza de la criatura objetivo no es un buen remuevel masivo porque primero te exige elegir una criatura a la cual no va a matar y después te mata solamente las que tengan mayor poder que dicha criatura así que es demasiado limitado como para que esta carta tenga algún tipo de impacto en histórico o en intemporal por cierto voy a aclarar un par de cosas ahora que hemos comenzado ya el análisis este análisis lo voy a realizar pensando única y exclusivamente en histórico e intemporal dos formatos que son exclusivos de magic arena esta carta tumbar a los poderosos no recuerdo ni tengo ni idea de en qué colección fue editada por primera vez sé que es una redicción de una carta antigua y no es importante de hecho tampoco a qué colección perteneció en su momento no porque no estaba en magic arena y este es un canal principalmente dedicado a magic arena aunque es cierto que en un futuro muy próximo vamos a tener algo de contenido adicional de magic online por suerte va a ser muy bonita esa época esta nueva época que se abre el canal pero el canal siempre va a ser el contenido principal de magic arena entonces por eso el análisis lo va a hacer pensando en magic arena en formatos histórico e intemporal y no me va a importar cuándo fue editada por primera vez esta carta o lo que sea porque de hecho en muchos casos no conozco estas cartas porque algunas provienen de commander y cosas así que son productos en los cuales yo nunca me enfocado y que no conozco realmente así como digo para comenzar tumbar a los poderosos carta totalmente prescindible que no va a cambiar nada nuestra vida de histórico y de intemporal seguimos luz obstaculizadora por blanco y azul instantáneo contrarrest al hechizo objetivo que te hace objetivo a ti o a un permanente que controlas por tanto por ejemplo no contrarrestas un artefacto no contrar estas criaturas no contrar estas cosas que no te hagan objetivo activo a tus permanentes sin embargo es muy buen contra hechizo porque es cantrip es decir te da de robar una carta cuando se resuelve los hechizos cantrip son muy buenos en general todos prácticamente y este al fin y al cabo pues es un contra hechizo no sirve para todo pero decidme contra hechizos que se juegan aunque no valgan contra todo pues el negar por ejemplo solamente contra este hechizos que no sean criatura esparcir la esencia solo contra estas criaturas son hechizos que se juegan no anular que solamente contra este artefactos encantamientos hay ciertos contra hechizos que han visto juego históricamente porque son buenos y este es tan bueno como ellos pero que además te da de robar una carta esta carta sí que la veo importante sí que la veo buena va a haber juego histórico en intemporal sobre todo es una carta pensada más para banquillo pero habrá avanzados que la jueguen de base también va a depender un poquito de cómo esté el metajuego pero una carta muy buena luz obstaculizadora que sí que entra de cabeza en los dos formatos motor de contagio por seis artefacto cuando entra en juego pones un contador menos uno menos uno sobre cada criatura que controla el jugador objetivo y pagando cuatro y girándolo proliferas dos veces proliferar bueno está explicado así no hace falta que lo explique esta carta es muy lenta muy pesada y con escasas sinergias para estos formatos así que es una carta que no va a cambiar en nada seguramente no vaya a verse en ningún mazo del formato viaje a la nada esta sí que es importante una carta que no estaba en magic arena curiosamente y son anti criaturas muy eficiente muy bueno lo que pasa es que es un anti criaturas que vería juego en estándar y para intemporal o para histórico ahí hay removals anti criaturas mucho mejores que este es un encantamiento de coste 2 muy baratito que cuando entra en juego exilio una criatura objetivo cuando deje el juego regresa la criatura exilio al campo bueno mientras permanezca en juego básicamente exilio a una criatura por solamente dos de mana como os digo es muy bueno en estándar vería bastante juego de hecho obvio bastante juego el journey to nowhere el viaje a la nada pero que para estos formatos que son ya bastante poderosos histórico y ahora un formato muy poderoso pero es que intemporal es prácticamente un vintage de magic arena es casi es el formato más poderoso de magic arena de largo con mucha diferencia y siempre lo puedo poner de ejemplo con es un formato en el que se pueden jugar cuatro dark rituals y cuatro necropotencias es el power level es el nivel de poder del formato intemporal por tanto una anti criaturas como este hay 50 de calidad es unidad y de hecho en esta colección hay uno mejor que este ahora no saldrá supongo 10 mar por ciento las cartas como estoy viendo no están ordenadas por colores están ordenadas pues como ha salido le perdonadme porque es que es muy difícil encontrar el listado ya veis que ni siquiera ha podido recurrir a la página oficial de wizards of the coast sino que he tenido que he tenido que recurrir a una página externa a la wiki que existe no oficial de magic vale que me da el listado de todas las cartas si el listado completo de las 65 cartas es fácil lo puedes encontrar en cualquier sitio lo que no encuentras en cualquier sitio es una página que te que no solamente te resume el número de cartas sino que además te dice también en qué colección salieron por primera vez vale el set original el set original perdón y cómo llegaron a arena si es que llegaron a arena en algún momento vale entonces como digo la información es bastante complicada de conseguir lo que he hecho es descargarme las imágenes ojo en español porque la página que se está mostrando todo está en inglés así que me he preocupado de buscar las cartas en español descargarlas al pc y pasarlas y no están ordenadas porque están por número de colección o por lo que es no por número de colección no pueden estar no sé por orden alfabético supongo que están apareciendo bueno el caso es que 10 mar por 4 conjuro destruye el artefacto objetivo el actor objetivo el encantamiento objetivo y la tierra objetivo no puedes lanzar este hechizo a menos que tengas opciones legales para todos tus objetivos aclaración que no hace falta que pongan realmente la ponemos como un extra pero no haría falta porque será por hecho te pide que hagas cuatro objetivos obligatoriamente artefacto encantamiento tierra y criatura es bastante complicado tierra es fácil criatura es relativamente fácil pero también artefacto y encantamiento hacen que esta carta sea difícil de jugar eso sí es un 4 por 1 por 4 de mana es una carta injugable no no es injugable es una carta que es decente de banquillo también depende del metajuego también depende de los tipos de mazos que estén dominando el formato actualmente yo creo que en intemporal tendría poca relevancia tendría que repasar el formato pero yo creo que en intemporal tiene poca relevancia el 10 mar en histórico sí que puede haber mazos que tengan esas cuatro cartas en juego y no sé hasta qué punto será viable convertir en artefacto las cartas del rival o algo por el estilo para que esto sea jugar pero como digo una carta pensada para el banquillo que no es mala pero depende del meta juego travesura del diablillo por dos instantáneo cambias el objetivo del hechizo objetivo que tenga un solo objetivo pierdes una cantidad de vidas igual al valor de maná de ese hechizo es el típico mis dirección el típico hechizo que cambia el objetivo de un hechizo hacia otro lado no por ejemplo el rival te tira un relámpago a la cara y después no te lo tiras a ti mismo lo que pasa es que esta carta aparte de ser muy circunstancial no es siempre vas a poder aprovechar tiene la pega de que encima te hace perder vida es igual al coste de dicho hechizo lo cual es una pequeña pega eso sí por dos es un instantáneo supongo que es una carta decente que no está mal y que algunos banquillos de histórico y de intemporal querrán jugar contra determinados mazos no es mala del todo esta carta o sea que no le encontremos un mazo específico en el que meterla de base no significa que la carta sea mala yo creo que es una buena carta trampa rompemente por cuatro instantáneo este es el mind break trap no las las trampas instantáneos de tipo de subtipo trampa no sé si todos pero yo creo que si no la mayoría de ellos al menos se pueden jugar gratuitamente de acuerdo con ciertas condiciones en este caso si un oponente lanzó tres o más hechizos este turno la trampa en lugar de pagar su coste de aquí arriba a la derecha se puede pagar un coste de cero en lugar de su coste de mana no bueno pues esto lo que hace es exiliar cualquier cantidad de hechizos objetivo en la trampa rompemente es que el nombre en español la verdad es que es la primera que lo veo mind break trap es una carta que desde que salió nos dimos cuenta de que era buenísima contra mazos de combo y más específicamente contra mazos de combo de tormenta tormenta es una habilidad que permite cuando lanzas un hechizo con la habilidad de tormenta replicarlo o sea es decir lanzas por ejemplo tarpillos de agonía que tienen tormenta tormenta se va a copiar por cada hechizo previo que hayas jugado ese turno el hechizo en cuestión de acuerdo por ejemplo los tarcillos de agonía que seguramente sea el hechizo de tormenta más famoso de todos hacen drenar vida de 2 por 4 de mana y te puede pagar 4 de mana para hacer un drenar vida de 2 es un poco triste verdad sí pero como tiene tormenta si previo a ese momento en el turno has jugado 10 hechizos cuando lanzas los tarcillos de agonía se copian 10 veces vale entonces con este tipo como no con trampa rompemente destruyes a los mazos de tormenta los mazos porque contra estas el original y todas las copias que vayan a la pila de esos tarcillos de agonía sé que para muchos estaréis pensando para qué explica los tarcillos de agonía es una carta de hace 20 años ya la conocemos todos pues todos no la conocen y hasta por eso la explico porque hay gente que no tiene por qué conocer una carta de hace 20 años que no estaba en magia arena bueno sí que están los tarcillos de agonía en magia arena pero bueno ya me entendéis que no tiene por qué todo el mundo conocer todas las cartas no me cuesta nada explicarlo y además creo que es la esencia de este canal bueno volviendo al tema trampa rompemente es muy buena contra mazos de combo en general porque es un contra hechizo que se puede jugar gratis gratis si el rival ha jugado tres hechizos más cosa típica las mazas de combo y además contraresta todos los hechizos que haya en la pila en ese momento por ejemplo con la habilidad de tormenta que por cierto tormenta en magia arena histórico se juega y no es mala y en histórico y en temporal también o sea que esta carta es muy pero que muy buena se puede jugar perfectamente de base pagando cuatro exilia cualquier cantidad de hechizos objetivo la palabra hechizo hace referencia a las cartas cuando están en la pila antes de resolverse ahí son hechizos una carta buenísima que se va a jugar en los dos formatos yo creo que incluso de base pero sobre todo para un para banquillo es una carta muy importante siguiente carta ultimatum cruel anda el ultimatum cruel el cruel ultimatum no está en magia cara pensaba yo que sí los ultimatums de qué colección eran de no me acuerdo de colección eran de o debería acordarme complux puede ser del bloque de alara creo que eran del bloque de alara verdad eran de alara del bloque de alara porque es una un set de colección para un bloque un ciclo de tres colecciones orientadas a las temáticas tricolores bueno y esta es una carta tricolor grixis para ser exactos que es cuando nacieron pues esta tecnología de grixis y tal no de los tres colores bueno pues había un ultimatum de cada combinación posible de tres colores de acuerdo el ultimatum azul rojo negro este de aquí el que tenemos delante seguramente fue el más poderoso y el más jugado en su momento eran hechizos que en formato estándar ganaban la partida casi de forma automática si conseguías llegar a siete de maná y tenías esta combinación de colores era un hechizo tan poderoso que seguramente te daba la victoria conjuro por siete de maná había uno de cada combinación hay cinco posibles combinaciones tres colores en magic de acuerdo bueno pues todos eran poderosísimos pero el mejor y más jugado fue este porque se jugaba en una grixis de control muy buena que llegaba fácilmente así que de maná lo lanzaba y ganaba el oponente objetivo sacrifica una criatura descarta tres cartas y pierde cinco vidas y tú regresas una criatura de tu cementerio a tu mano robas tres cartas y ganas cinco vidas o sea una ventaja bestial al rival le quitas tres tú robas tres en sacrificar criatura tú recuperas criatura el pero cinco vidas tú ganas cinco vidas pues necesito que marca una diferencia tan grande en la partida que seguramente te haga ganar no perdón me que me pasó de carta se va a jugar en histórico o en temporal pues no porque son formatos demasiado poderosos para que una carta diseñada para estándar tenga impacto pero está bien como carta es muy chula esclavista mental una de las cartas más poderosas de la historia de este juego si no la conocéis os la resumo ganas el control del turno del oponente y cuando controlas el turno del oponente tú puedes hacer lo que quieras es decir juegas como si fueses el que vas a hacer todo lo malo posible tirarle los relámpagos a sí mismo tirar los quitacartas a sí mismo sacrificar las criaturas que puedas destruir sus propias tierras o sacrificar sus propias tierras descartar las cartas de la mano obviamente girar todas las tierras para que cuando te dé turno para cuando juegues tu turno él no tenga ningún tipo de maná todo lo y malo que esté pueda ocurrir lo haces en el turno del rival con su turno es un artefacto carísimo de coste 6 pero los mazos que han abusado de esclavista mental normalmente lo han podido jugar gratis con algún tipo de truco o combo lo que sea y se pagan 4 se gira se sacrifica ganas el turno del oponente ganas el control del turno del oponente y mazos de combo que puedan recuperar el esclavista mental del cementerio volver a ponerlo en juego y volver a poner activarlo turno tras turno para que el rival ya no juegue nunca más cosas de ese estilo carta poderosísima a ver que también se ha jugado por 10 o sea con mazos capaces de generar grandes cantidades de maná pagar 10 no es un gran problema que lo que ganas es la partida prácticamente en cuanto activas un esclavista mental vas a llevarte la partida por delante prácticamente no carta brutísima sí que va a tener un gran impacto en histórico y sobre todo en temporal donde es más fácil aún ponerlo en juego gratis o abusar de combos de rejugarlo varias veces y ganar por tanto varios turnos o incluso turnos infinitos con él para la siguiente carta crimen castigo como era esta carta a ver por 5 la parte de esto de esto a ver lo puedo girar por cierto o qué maravilla gracias windows que gran sistema operativo que nos ha dado el la aplicación esta de visualización de imágenes tan poderosa bueno volviendo al tema crimen castigo por 5 blanco negro por tanto combinación que solemos llamar orzo pone en el campo de batalla bajo tu control la carta de criatura o encantamiento objetivo eso bueno es una split card vale es decir o juegas un lado o juegas el otro de acuerdo lo que tú lo que tú quieras bueno pones en el juego bajo tu control la carta de criatura encantamiento objetivo del cementerio de un oponente bajo tu control criatura encantamiento del oponente en tu control vale y la parte de castigo por x negro y verde destruyes cada artefacto criatura y encantamiento con valor de coste x exacto de acuerdo creo que esto lo comparamos en su momento el castigo con con una acción perniciosa una pernicius de o pero es más parecida quizás pues a un a un artefacto de estos de los de destruye todos permanentes de coste x o menos de coste x perdón que sean que no sean tierra no que no me sale el nombre porque son cartas de formatos que hace muchos años que no juego y debería dejarme el nombre pero ya sabéis cómo soy yo torpe carta que es una carta que yo no creo que vaya a haber juego en formatos como son histórico e intemporal donde reanimadores solamente del cementerio del oponente tienen poca utilidad y conjuros como este destruir permanentes de coste específico x son demasiado lentos para formatos tan rápidos no es cierto que si dices coste 1 vale por 3 de mana esto puede llevarse por delante de mazos completos que tienen muchos permanentes de coste 1 pero como digo muy residual esta carta es más para estándar que para formatos como histórico o intemporal rompecranios schoolcrack por 2 instantáneo los jugadores no pueden ganar vidas este turno el daño no puede ser prevenido este turno por cierto el daño no puede ser prevenido se salta la protección contra colores el rompecranios hace 3 puntos en el jugador planeswalker objetivo esta carta es la típica que los mazos rojos llevan de base cuando en un metajuego los los rivales los mazos están plagados de formas de ganar vidas de cartas que previenen daños o son indestructibles sobre indestructibles no o tienen protección contra rojo o cosas por el estilo no es una chispa bastante buena para mazos rojos ultra agresivos de daño directo a la cara del oponente de acuerdo sobre todo contra mazos o lo que pasa es que últimamente contra mazos que pueden ganar vidas últimamente los mazos que ganan vidas han desaparecido un poquito del metajuego en histórico un poquito menos la verdad pero ahí los frenas bastante pero en intemporal es difícil encontrarlos vale por cierto con este rompecráneos te saltas cartas o arruinas estrategias como las de ganar vidas de combo de elliot con las ardillas de histórico por ejemplo te saltas también el combo del nueve vidas vale por ejemplo porque nueve vidas se basa en el en prevención de daños con esto no puede ser prevenido el daño de acuerdo así que es una carta rompecráneos que sí que es muy importante realmente tanto de base como de banquillo como siempre es más importante de banquillo esta carta que de base pero es muy importante y la veremos jugar seguro 100% en histórico y en intemporal tanto de base como de banquillo creo que es más de banquillo que de base pero de base también la vais a ver en mazos rojos agresivos ultra agresivos de chispas toda tu cara y te gano bien lo que estamos viendo de momento no sé cuántas cartas llevamos ya hemos llevado unas cuantas es que casi todas son muy buenas pero casi todas son muy buenas sobre todo en los banquillos más que de base bueno seguimos región de sequía dust bowl os juro nunca había visto el nombre en español del dust bowl lo he reconocido porque sé lo que hace dust bowl que es una es la única carta bueno prácticamente de las pocas cartas buenas de máscaras de mercadia máscaras de mercadia fue una de las peores colecciones de la historia en su momento casi mata magic veníamos de saga de urza saga de urza casi mató a magic porque era ultra poderosa aquella colección estamos hablando del año 99 no 99 saga de urza 2000 máscaras de mercadia bueno pues en ese 99 en esos años saga de urza tempestad las últimas colecciones de nadie que habían estado rotísimas hubo que prohibir un montón de cartas todo estaba plagado de combos absolutos y ridículos además habían nacido porque el juego de cartas de pokémon el juego de cartas yugioh metieron muchísima competencia a magic y magic estaba al borde de la desaparición es ha sido de las épocas más delicadas y pudo haber desaparecido magic en aquellos años y cuando salió máscaras de mercadia tuvieron que bajar muchísimo el nivel de las cartas porque nadie ya una tendencia horrible destrucción de autodestrucción total no entonces máscaras de mercadia fue una colección que fracasó o al menos fue muy criticada por los jugadores porque el nivel de poder fue bajísimo sobre todo comparado con saga de urza que fue el bloque anterior y una de las mejores cartas de máscaras de mercadia era la región de sequía el dust bowl el dust bowl se ha estado jugando en todos los formatos en los que ha sido legal desde siempre es una tierra que da mana en coloro de acuerdo hasta ahí nada importante pero puedes pagar tres girarla sacrificar cualquier tierra y destruyes una tierra no básica objetivo con lo cual puedes destruir tierras con habilidades importantes puedes destruir tierras denegando algún color al rival que ya no lo va a poder utilizar con el ya no tener acceso a él o puedes destruir tierras del rival que por ejemplo se puedan convertir en criaturas o cosas del estilo es muy versátil esta carta si no la conocíais vais a pensar que mala tienes que sacrificar una tierra hay que pagar tres hay que girar esto pues es buenísima vale o sea puede parecer mal a primera vista si no es si no la has visto en acción pero de verdad que es bastante bastante buena sobre todo además teniendo en cuenta que la puedes combinar en un mazo adecuado con otros otros otras formas de denegar mana al rival vale y cosas del estilo bueno puedo poner muchos ejemplos no como por ejemplo se jugaba esto en su día con el puerto risadano que giraba tierras del rival era una tierra que giraba otras tierras con eriales que rompían tierras no básicas o incluso ya si nos ponemos más más antiguos pues cantera que por cierto algunas de estas cartas están disponibles en formato intemporal o en formato histórico los mazos de denegación de mana no van a volver nunca a magic nunca ya los han erradicado el juego prácticamente por completo y no van a ver región de sequía el dust bowl no está diseñado para denegar mana no está diseñado para que el rival se quede sin mana sino que está diseñado para que sus tierras no hagan nada básicamente para eliminarlas de la ecuación y si tú tienes un mazo que puede poner muchas tierras en juego o que puede recuperar tierras del cementerio al juego o a la mano o lo que sea el hecho de sacrificar una tierra por turno no va a ser jamás un problema carta muy buena dust bowl y va a haber juegos seguro si no va no vas a llevar en ningún mazo cuatro copias de dust bowl pero si una copia o incluso dos o tres si el mazo es adecuado como os digo que pueda recuperar tierras o que esté movimentada tierras o que quiera intentar denegar mana o denegar posibilidades de tierras al oponente carta muy buena para ambos formatos histórico e intemporal un clásico de magic la muela la muela es una carta de combo muy 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 buena ahora mismo no sé en qué mazo se estará jugando en vintage y en legacy pero hace unos años con muela había varios mazos de combo que ganaban la partida automáticamente con el pintor la como ya no como llaman el mazo bueno un mazo de pintor de paint painter la painter o la como se llamase la printer no sé cómo llaman bueno un mazo que básicamente bueno dice dice la mola vamos a ver la mola porque me va a poner explicar lo que hace el mazo si no sabemos lo que hace la mola artefacto de coste 1 pagas 3 lo giras el jugador objetivo muele dos cartas si se molieron dos cartas de esta manera que comparten un color repites este proceso vale es decir se vuelven a morir todas las dos cartas cómo va el tema pues con el pintor una carta específica que no está en magica arena y no creo que la vayan a sacar bueno si la sacan preparados porque ya tendríamos otra vez el combo del pintor también en magica en histórico y intemporal el pintor lo que hacía era colorea todas las cartas del mazo del oponente de un color concreto donde dices pues todas tus cartas son azules activo la muela te mueles dos anda dos cartas azules te mueles dos a dos cartas azules te mueles dos te mueles hasta el infinito y de que has completamente el mazo del oponente de modo que todas sus cartas van al cementerio y cuando tenga que robar pues pierde la partida automáticamente se colorean con el pintor todas las cartas del mazo ahora mismo el pintor no está en magica arena y que yo sepa habría que ver habría que analizar todas las cartas que hay magica arena creo que no hay ninguna carta que hace combo con la muela el día que haya una carta que diga colorea el mazo del rival de un color concreto la muela ganará de forma automática por cuatro de mana en total uno más tres y será por tanto un combo letal muy sencillo de montar de sólo dos cartas una que convierta las cartas del mazo del rival en un color concreto y otra como la muela que dequea completamente no es un artefacto de coste uno súper fácil de buscar en el mazo con tutores súper fácil de jugar y dices pero hay muchos counters a esto hay muchas cartas que las que frustran estrategias y claro pero es que el mazo de combo de muela también lleva cosas para defenderse de tus de tus protecciones y sobre todo pensar que magic arena además es un formato que se juega al mejor de una partida tú de base normalmente en tu mazo no llevas nada para afinar un mazo de combo así que esperemos que nunca saquen el combo completo del pintor con la muela porque puede estar bastante desagradable el tema siguiente carta identidad quebrada por 5 blanco azul colores azorius exilia el permanente objetivo que no sea tierra cada jugador que no sea su controlador vale del permanente que has exiliado crea una ficha que es una copia de esa carta o sea por 5 de maná brez de conjuro es un poco lento es un poco costoso en cuanto a maná pero vas a poder exiliar cualquier permanente del rival y vas a poder crear una copia de ese permanente que le has exiliado por ejemplo uff no me gusta mucho ese teferi que tienes ahí te lo exilio y para mí esta carta es bastante buena y seguro que va a haber juego es un poquito lenta como digo de coste y es conjuro pero la carta es tan poderosa que se justifica por sí misma su inclusión en muchos de los mazos de histórico o de intemporal que tengan acceso a estas combinaciones de colores trampa de archivo arca y otra otra de las trampas en este caso si un oponente buscó en su mazo este turno cualquier cosa si son tutor para buscarse cualquier carta si son una fechland para buscarse una tierra de los tipos que permita a dicha fechland cualquier cosa que haya permitido al rival buscar alguna carta en su mazo vale cualquier carta que diga busca tal cosa en tu mazo hace que esta trampa se active es trampa del archivo o archive trap y por tanto en lugar de pagar 5 por ella podrás pagar el módico precio de 0 instantáneo subtipo trampa y dice el oponente objetivo muele 13 cartas y diréis uy es una carta de moler es una carta que le quita 13 cartas del top del mazo al oponente es una carta de dequeo que solíamos llamar antes antes siempre llamamos dequeo dequear el mazo del oponente bueno el caso es que esta carta es muy buena y la inclusión de esta carta tanto en histórico como en intemporal va a provocar que surjan mazos de dequeo de verdad competitivos porque en intemporal sobre todo en temporal hay fechlands tierras buscadoras casi todas las partidas en intemporal empiezan con un jugador que juega una fechland y automáticamente busca su primera tierra entonces dices así pues mira en tu turno antes o sea sale el rival vale sale el rival activa su fechland pues con la tierra pues en respuesta en tu turno antes de que yo haya llegado a mi primer turno de la partida ya que tiene una trampa del archivo la cara y te quito 13 cartas del mazo y ojo en los mazos tienen 60 cartas para eso mínimo pero todo el mundo juega con 60 cartas cuántas trampas de archivo hacen falta para quitarle el mazo completo al rival teniendo en cuenta que ya con la fechland saca una carta del mazo que estos son 13 cartas más las 7 que roba inicialmente más las cartas que roba cada turno más el resto de tu mazo vas a poder dequear mazos súper rápido esta carta como digo va a ser importantísima en histórico y en temporal y se va a jugar mucho bueno espero que se juegue mucho porque me gusta que haya mazos de todo tipo no y que haya mazos de dequeo es un mazo es que haya mazos de dequeo hace que el formato sea más variado más original más divertido y hay gente que que ama este tipo de mazos que le apasiona el tema de dequear el tema de morir mazos del rival así que trampa de archivo archive trap una carta buenísima que va a haber juegos seguro en ambos formatos han sacado la surgical extraction extracción quirúrgica una de las mejores cartas contra cementerios de la historia poste maná negro pirexiano el maná negro pirexiano bueno aquí está explicado se puede pagar con maná negro tradicional o con dos vidas es decir es un hechizo gratuito se puede jugar gratis sin pagar maná pagando dos vidas solo por eso la carta ya es buenísima después jugar como decía antes en el turno del rival antes de que llegue siquiera tu primer turno ya se la puedes tirar eliges una carta objetivo de un cementerio que no sea una carta de tierra básica vale empezamos por ahí buscas en su cementerio mano y biblioteca cualquier cantidad de cartas con ese hombre y las exilia entonces es tan sencillo como imaginad que os enfrentáis a un mazo de combo con muela primer turno vale sales tú haces confiscar pensamientos a tu mano te quito la muela de la mano que la tenías va al cementerio tu muela vale extracción quirúrgica la muela te quito la muela del cementerio las del mazo y las de la mano que tuvieses se acabó la partida para el mazo de combo de muela porque sólo combaba con la muela por poner un ejemplo cualquiera vale la extracción quirúrgica es una de las mejores cartas de la historia haber hecho contra cementerio pero no solamente es contra cementerio sino contra mazos que dependan de una carta en particular le quitas todas las copias del mazo de esa carta pega la pega es que tiene que llegar al cementerio al menos una copia de esa carta que quieres extraer pero como digo la carta es bestial y es que encima se puede jugar gratis simplemente pagando dos vidas tienes 20 que más te va a pagar 2 si aunque ganes la partida que dante solamente una vida la victoria es la misma no así que es importante saber que pagar vidas es mucho mejor que pagar mana en magic salvo que te enfrentes a una monorete y te quedes muy poquitas vidas claro que la cosa es más dedicada fuerzas abrumadoras por 8 conjuro destruye todas las criaturas que controla el oponente objetivo robas una carta por cada carta destruida de esta manera obviamente es una carta muy poderosa que solamente afecta al oponente que te va a dar un montón de ventaja de cartas por lo que matas y por lo que robas pero es un conjuro de coste 8 por tanto es injugable en formatos rápidos y poderosos como son histórico e intemporal path to exile camino al exilio uno de los mejores anticriaturas de la historia del juego al nivel del otro de los mejores que las etiquetas de la historia del juego muy parecido a este que era las espadas en guadañas swords to plushers por un solo mana blanco abrecia instantáneo exilia la criatura objetivo ya está que me has jugado que la mejor criatura de la historia del toma por un mana blanco exiliada que te ha costado 10 jugarla por un mana blanco exiliada exiliada o sea se salta cosas como indestructible por ejemplo tiene una pequeña pega vale camino al exilio tiene una pequeña pega y es que el controlador de la criatura puede buscar en su mazo una tierra básica y ponerla en juego girada vale camino al exilio es un pelín regulinchi en estándar por qué porque estándar es un formato más lento que otros formatos construidos esta carta no es legal en estándar ni lo va a ser vale pero hablo de cuando lo fue cuando fue legal en estándar esta sí que salió en conflux si no recuerdo mal en el bloque de al ara si no me equivoco habría que mirarlo para estar seguros pero creo que sí cuando salió en estándar era buenísima vale porque la carta está rotísima es que es muy buena pero en estándar es un poquito peor porque los mazos llevan muchísimas tierras básicas y son formatos lentos como el pronto estándar es un formato lento así que darle una tierra extra al rival se nota muchísimo la diferencia es muy grande entonces cuando tú gastabas un pacto excel muy pronto en la partida de turno 1 turno 2 se notaba que el rival te estaba metiendo que ya cartas de coste 4 o 5 o 6 o 7 antes de tiempo pero en formatos antiguos como puedan ser de lo que estamos hablando en este vídeo histórico e intemporal la carta se hace mucho mejor para empezar hay mazos que ni siquiera llevan tierras básicas o sea que ni se la van a poder buscar y otra cosa la mayoría de los mazos no dependen de cuánto mana puedan generar de acuerdo de les da igual generar 4 que 5 de mana en el tercer turno no no son más no son formatos lentos ambos mazos van a poder más o menos generar cantidades de manas grandes que les permitan jugar todos sus hechizos muy pronto en la partida no es como en estándar que las limitaciones son mucho mayores así que pacto exile cambie en el exilio uno de los mejores anticotos de la historia llega a magic arena llega a histórico llega intemporal y obviamente va a ser una carta que se va a jugar en el 100% de los mazos con blanco así de sencillo espadas en guadañas ya la teníamos en en magic arena creo que está en formato intemporal pero no está en histórico si no me equivoco ahí corregidme si me estoy equivocando es que lleva ya mucho tiempo sin jugar histórico sobre todo ya cuando salió intemporal y así que dije adiós a histórico porque intemporal es mejor en mi opinión claro mi opinión cada uno tendrá la suya el caso es que espadas en guadañas es igual en todo excepto que en lugar de una tierra básica lo que da son vidas vale vida es igual a la fuerza de la criatura que has exiliado entonces esperamos dos cartas son buenísimas y también el exilio pacto exile va a cambiar mucho como es histórico de verdad bueno no es que vaya a cambiar el formato histórico en un conjunto pero va a cambiar cómo se eliminan las criaturas en histórico en cuanto a color blanco y en intemporal pues también va a haber juegos seguramente por todo lo que os he comentado force of bygore puerta del vigor carta que han sacado directamente prohibida para formato histórico bueno no mejor dicho es que ni la han sacado antes de que saquen esta carta han dicho chiche tranquilo no es de histórico no os pongáis nerviosos prohibida antes de que la podáis jugar porque nos han dado una explicación sobre esto nos han dicho que no quieren que en histórico haya cartas que se puedan jugar gratis o al menos no quieren que haya muchas y que encima sean muy buenas los hechizos gratuitos marcan muchísimo el nivel de poder de un formato vale y este sería otro hechizo que además de ser muy bueno al jugarlo gratis alimentaría mazos sobre todo pues de combo con tormenta y cosas de ese estilo en principio es un instantáneo verde de coste 4 pero si no es tu turno o sea en el turno del rival puedes exiliar una carta verde de tu mano a jugarlo gratis destruye hasta dos artefactos o encantamientos objetivo obviamente es una carta que de base no se va a jugar demasiado pero de mazos de combo o de tormenta destruye hasta dos artefactos puedes elegir cero artefactos si no hay artefactos o encantamientos en juego puedes elegir cero y juegas el hechizo igualmente vale entonces bueno es un poco la razón de que hayan prohibido que para evitar ese tipo de cosas en intemporal no hay problema no problem my friend porque en intemporal no hay problema porque intemporal es un formato mucho más poderoso en el que hay muchas respuestas a muchos posibles combos y estrategias así que aunque es una carta muy buena el force of vigor la fuerza del vigor realmente no es tan preocupante de hecho en intemporal seguimos sin cartas prohibidas la idea es que nunca haya ninguna carta prohibida en formato intemporal y seguimos con las tres cartas restringidas iniciales cuando nació el formato hace ya casi cinco meses ya más de cuatro meses cuando nací intemporal hubo tres cartas restringidas a una copia y no han sacado más cartas restringidas lo van lo han dejado todo momento como está y dicen que que ojito que temporal se va a poner muy duro que vienen curvas en el formato intemporal así que esto no es una preocupación que dice que nos preocupemos del futuro intemporal no de esta carta varía por tres encantamiento blanco que encanta una criatura todo el daño que se te fuera a hacer en vez de eso se le hace a la criatura encantada varía es una carta que que va a haber juego en histórico en y en temporal porque hace combo con criaturas específicas hay algunas criaturas que al recibir daño ellas mismas se lo pueden redirigir a otro objetivo de acuerdo entonces se lo pones a una criatura tuya la paria y le haces todo el daño del mundo a esa criatura hay muchas formas fáciles de hacer todo el daño del mundo a esa criatura e incluso combos de daño infinito para redirigir ese daño al oponente y ganar la partida de forma automática hay algunas criaturas en concreto que que permiten bueno que son indestructibles y que todo el daño que reciben se lo hacen al oponente así que con pario con paria si te fueran a hacer daño a ti se lo hacen realmente a esa criatura vale y esa criatura lo dirige al oponente paria tiene varios combos pero básicamente son esos que de los que estoy hablando el problema no me acuerdo no lo sé hay que repasar el listado de criaturas que permiten hacer eso actualmente en histórico y en temporal creo que sí que hay alguna carta alguna criatura que daría para hacer este como pero habrá que analizarlo el caso es que como creo que hay alguna va a haber combo de paria y seguro que en los primeros días sobre todo la gente estará probando el mazo de combo tanto en histórico como en temporal y pasados unos días en función de los resultados pues es un mazo que veremos más a menudo o que no volveremos a ver nunca más si es que no funciona bien vale dependerá del formato y de cómo el metajuego sea si se adapte a ese tipo de combos que van a surgir con esta carta no lo puedo creer absorber mana mana drain no sé si es la primera vez en mi vida que veo el nombre de esta carta en español porque el mana drain es una de las cartas más importantes de la historia de este juego de las más poderosas de toda la historia de este juego mucha gente la ponía como la décima la décima carta del power 9 el power 9 eran las nueve mejores cartas de la historia del juego mucha gente hablaba de que el power 10 sería con el mana drain lo que pasa es que todas las cartas de power en que están restringidas a una copia y en la absorber mana el mana drain nunca ha estado restringido a una copia siempre se han podido llevar las cuatro copias es una carta que salió en legends y que estaba en inglés pero también estaba en italiano porque hubo una mini colección una reedición de legends que se llamó leyende en italiano con algunas de las cartas de esas colecciones de esa época que estaban solamente en inglés y entonces todos conocéis de hecho yo he comprado incluso risul chapote ere no que es la versión del absorber mana como digo en español no lo había visto nunca en mi vida del mana drain el risul chapote ere bueno pues eso potere que lo dicho un poco raro qué es esto es un hard counter como tan bueno como un contra hechizo pero mucho mejor por dos azules contra este hechizo objetivo y al comienzo de tu próxima fase principal agregas una cantidad de maná incoloró igual al valor de ese hechizo a tu reserva de maná antiguamente corrías un pequeño riesgo si contrarrestabas un hechizo de coste 6 ganaba 6 de maná para tu siguiente turno pero si no lo podías gastar ese maná se quema y te hacía daño vale a día de hoy como ya no existe ese concepto de quematura de maná si tú tienes 6 de maná y te sobran pues te sobran pero fijaos la burrada que puede significar esto que el rival hace una jugada impresionante de segundo o tercer turno y juega un hechizo de coste 5 de coste 6 de coste este a pues mira es un chapote ere a tu hechizo y tengo yo en mi siguiente turno 5 de manas extras 6 manas extras una bestialidad de hechizo que no va a estar restringido en intemporal se van a poder jugar cuatro copias tranquilos va a ser posiblemente de la primera carta que veamos nueva restringida en intemporal porque va a haber o sea decir los mazos de control con azul ya tenía el contraspellida muy bueno pues ahora les das el manadrain que es todavía mejor que el contraspell así que los mazos con azul de control con contra hechizos van a subir como la espuma en el formato y van a ser una locura vamos a esta carta la van a tener que restringir bueno eso dije también por ejemplo con la necropotencia y no lo han hecho en intemporal ya veremos qué es lo que ocurre y luego con las cartas voy a buscar un segundito porque ahora me ha saltado la duda a la cabeza si efectivamente como podéis ver ahí la carta también ha sido prohibida prematuramente en y en histórico o sea que en histórico no vais a poder disfrutar la quería cerciorarme porque no estaba 100% seguro de que estará la otra carta prohibida en histórico en histórico de estas 28 cartas nuevas de magic arena dos están directamente prohibidas en histórico como hemos visto antes y una de ellas era este este manadrain bueno siguiente carta vamos a continuar requisar por 7 instantáneo pero esta es la otra carta que también estaba prohibida en el histórico pero en un segundo a lo mejor estoy yo aquí equivocado el requisar que lo tenemos donde está el commandeer eso es sí sí también también prohibida directamente en formato histórico antes de salir y la otra que os he dicho está aquí sí el force of vigor está sí sí correcto pero que estaba estaba quería asegurarme porque no estaba seguro de todo efectivamente estas otras no es que no son dos las que han prohibido es que os lo he dicho más no son dos es que son cuatro sacaron un anuncio de dos prohibidas y por eso lleva en la cabeza con que son dos y ya cuando ha salido esta que es la tercera ha dicho espérate estoy aquí como que mal no son cuatro en total la cuarta es el reanimar que ahora lo vamos a ver después requisar por 7 instantáneo gana el control del hechizo objetivo que no sea criatura puedes elegir nuevos objetivos para él es una especie de contra hechizo es una especie de force of will al ganar tú el control de un hechizo objetivo y poder elegir nuevos objetivos vas a poder yo que sé si el rival te ha tirado un relapago a la cara pues elegírselo a él o lo que sea vale o que no sea criatura pero puedes hacerlo por ejemplo al ganar tú el control de un artefacto de un encantamiento o lo que sea entra en juego bajo tu control o de un planeswalker vale no funciona con criaturas pero funciona con todo lo demás no puedes robarle una criatura al rival pero el requisar roba permanentes que no sean criatura hechizos pudiendo redirigirlos hacia otro lado hacia otro lugar o lo que sea pasan a ser de tu control qué es lo que pasa porque esta carta de coste 7 instantáneo la han tenido que prohibir porque se puede jugar gratis en ese sentido es una force of will puedes exiliar dos cartas azules de tu mano en vez en lugar de pagar el coste de mana de este hechizo yo a ver el requisar el requisar ha tenido épocas de acuerdo pero normalmente no ha visto mucho juego descartar dos cartas de tu mano bueno exiliar dos cartas de tu mano azules es muy complicado estás gastando tres cartas sí para robarle una carta al rival no funciona para criaturas pero el caso es que no han querido correr riesgos y han dicho en histórico prohibida en intemporal puedes meter las cuatro si quieres pero en histórico prohibida directamente va a haber juego pues sí probablemente vea algo de juego esta carta aunque tenga un coste altísimo el de exiliar dos cartas azules de tu mano tornado espinoso por tres instantáneo destruirá que tu objetivo con la habilidad de volar y se cicla por dos es una carta decente y que podría llegar a ver juego ahora mismo yo creo que no pero si en el metajuego hay alguna criatura voladora importante se puede jugar de banquillo perfectamente porque es una carta que o bien destruirá criatura voladora o bien la ciclas si no tienes otra cosa mejor y robas otra carta y ya está carta de banquillo contra formatos o metajuegos con criaturas voladoras o criaturas voladoras específicas muy importantes yo diría que ahora mismo no es el caso ni de histórico ni de intemporal así que no creo que es que me he venido muy arriba con la carta no va a haber un juego no va a haber un juego histórico repulsa esta carta tampoco va a haber juego pero me gusta mucho una carta que siempre me ha gustado muchísimo por tres instantáneo cantrip vale robas una carta cuando se resuelva regresa la criatura objetivo a la mano de su propietario es una muy buena carta para formato estándar una muy buena carta de tempo pero no es una buena carta para formatos rápidos como son histórico o intemporal además sólo sube criaturas a la mano nada más si supiese cualquier permanente que no sea tierra te la compro pero al ser solamente criaturas pues ya como que no pero me gusta muchísimo repulsa una de mis cartas favoritas creo que era de invasión si no recuerdo mal esfera de tensión a sphere of the tension también la han sacado es un anillo del olvido masivo por tres azul blanco exilia mientras permanece en juego todos los permanentes que no sean tierra con el mismo nombre entonces es especialmente buena no contra mazos que te pongan varias copias de una misma carta porque eso es un poco rando mesos un poco aleatorio nunca sabes cuándo va a ocurrir sino contra fichas en particular por ejemplo así que bueno una carta muy buena verá juego especialmente de banquillo aunque es posible que algún mazo la juegue incluso de base no sé cuántas cartas nos quedan va a van duradora esta carta a mí nunca me gustó mucho pero al final no es tan mal por verde y dos azules el problema que tiene un coste un poquito enrevesado contra resta hechizo habilidad activada o habilidad disparada objetivo excepto las habilidades de mana que no pueden hacer su objetivo como nos explican aquí debajo vale la baba duradora es tan buena como un counter spell y tan buena como un stifle como un reprimir todo junto que es lo que pasa que al final el coste hace que sea un poquito complicada y es un poco lenta para formatos como histórico o como intemporal es una muy buena carta para formatos como estándar pero para estos formatos no como también hemos visto en muchos casos durante este vídeo persona siguiente carta reanimar reanimar esta carta pasa a ser legal en formato intemporal cuatro copias puedes llevar de reanimar es muy buena es uno de los mejores reanimadores de toda la historia del juego pero está como hemos visto antes directamente prohibida en formato histórico por cierto este es el levi no sé si sabéis quién es el levi debéis saber quién es el levi por cierto bueno pues no sé si es el levi vale pero se parece mucho el caso es que en intemporal hasta qué punto esta carta va a ser importante por un mano negro puedes reanimar por ejemplo a traxas o etalis fácilmente en el primer turno o incluso criaturas más grandes que estén en tu cementerio o más impactantes cómo funciona el tema conjuro por mano negro pones en juego una criatura de tu cementerio en directamente en juego así tal cual por mano negro tienes lo que pasa bueno tiene una pequeña pega pierdes una cantidad de vida igual a su valor de mana es una pega grande hombre perder siete u ocho vidas pues es bastante generalmente se juega también con gris el brand por ejemplo kriss el brand era 77 vuela vínculo vital que te permitía pagar siete vidas y robar siete cartas directamente cuando está en juego hay mil opciones de acuerdo contra animar habrá mazos de reanimator de verdad buenos gracias al reanimar veremos la cuestión es que como se pueden llevar cuatro rituales siniestros en intemporal mana ritual robo descarto tiro al cementerio atraxa por poner un ejemplo pongo a traxa porque es el más simple de todos la animo de primer turno a ver meter en mesa a traxas de primer turno gris el van gris el brand de primer turno y cosas del estilo pues es bastante molón la verdad y es bastante poderoso así que muy probablemente ya con este reanimate en y si pierdes ocho días 15 vidas qué importa si ganas la partida a continuación si no le vas a dar ni oportunidad al rival de hacer nada con ese bicharraco en mesa que has puesto entonces como digo va a haber mazo reanimator preparaos por eso lo han prohibido en histórico porque no quieren que histórico se vaya de madre no quieren que histórico sea un formato ultra poderoso como si lo es sin temporal o como si lo va a ser no infestación de plagas por xx verde destruyó hasta x artefactos objetivo y encantamientos o encantamientos objetivo creas el doble de fichas de que de la plaga negras 1 1 cuando esta criatura muera ganas una vida vale cuesta mucho manada para romper una cantidad pues indeterminada de artefactos encantamientos supongo que es una carta que no va a ver juego en estos formatos porque hay formas mejores de este artefactos encantamientos de forma masiva al menos eso es lo que yo creo y esta es la última carta que teníamos que ver de esta mini colección de este mini set de 65 cartas cartas que aparecerán de forma normal en los sobres de juego de 15 cartas de por agilos de cruce de tronos estas cartas no van a ser legales en estándar salvo que alguna pues era legal previamente en estándar y lo importante entonces si no son legales en estándar es en cuenta que estas cartas si en su mayoría van a ser legales en histórico de las 65 como hemos dicho van a ser 28 cartas nuevas en magic arena de las cuales 24 son legales en histórico y 28 todas las 28 van a ser legales en formato intemporal va a suponer un cambio grande para los formatos de intemporal o histórico no yo creo que no bueno puede que surgirá un par de mazos como son la reanimator y como son el mazo de de keo vale mazos básicamente podríamos decir de combo aunque aunque el mazo de de keo y el mazo de de reanimator no son específicamente no son estrictamente hablando no son combos para que una para que un mazo se considere combo tiene que combinar letalmente una serie de cartas durante un mismo turno para ganar la partida de forma automática no o al menos crear una un cerrojo a la partida de forma automática que te permita ganarla automáticamente con un paso de tiempo o que el rival no pueda ganarla vale pero eso sería un combo algo que sea letal y automático no aunque no sea instantáneo aunque no sea el mismo turno pero ya me entendéis no entonces bueno reanimator nunca es un combo los mazos desde que en principio tampoco por sí mismo no pues como digo creo que es una colección que va a tener un impacto bastante grande en los formatos no les va a cambiar demasiado va a introducir un par de mazos nuevos en cada uno de ellos y sobre todo va a incorporar muchas cartas nuevas a los banquillos y cartas de secundarias de respuestas que me ha gustado bastante la colección porque efectivamente han metido muchas cartas han metido muchas cartas poderosas pero han metido muchas cartas que son respuestas a cartas poderosas está bien es una buena forma de mantener balanceados los formatos y en histórico no han querido cometer riesgos no han querido correr riesgos perdón y han dicho bueno estas cartas podrían ser un poco más poderosas de lo que estamos buscando así que las prohibimos directamente y ya está y en intemporal han hecho lo contrario en el interior de un interior es el formato loco de magic arena metamos todo el poder posible y ya os apañaréis de hecho lo dijeron cuando salió en temporal dijeron queremos que lo paséis bien queremos que los chavales tamelen dijeron eso literalmente con esas palabras y que bueno que disfrutéis del formato con vuestros cuatro dar ritual vuestras cuatro necropotencias vuestros cuatro mana drain venga pasando bien y de momento parece que va a seguir la cosa igual han dicho que van a estar muy atentos a cartas como show and tell como mana drain y cartas de este estilo extremadamente poderosas o la necropotencia pero que de momento hagamos un poco lo que queramos porque además nos han dicho en los próximos meses van a seguir llegando cartas muy poderosas a intemporal así que es un aviso de que lo que viene mi interpretación es que viene la force of will o cartas incluso más poderos que la force of will como quizás alguna carta del power 9 o algo por el estilo así que bueno terminamos por fin el análisis completo bueno en fin completo entre comillas porque faltaría ver commander y cosas así de forajidos de cruce de truenos y todas las mini colecciones que salen al menos en los sobres normales sean o no legales en esta así nada más espero que el vídeo os haya gustado espero que la colección os haya gustado a mí me ha gustado mucho la presión realmente tiene es que claro es tan inmensa que tiene tantísimas cosas que tiene de todo para todos y de todo y súper poderoso y súper variado claro lógicamente con tantas cartas pero está bien me ha gustado me ha gustado así que nada más espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo